Gracias, Jennifer, y más reacciones han surgido tras estas exigencias para que renuncie la dirigencia del Coena. Otros areneros están coincidiendo en que ya tardaron mucho en hacer los cambios después de la derrota electoral del 3 de febrero. Guadalupe Bonilla nos tiene las opiniones que sigue generando el problema interno. Varios diputados han vuelto a enfilar sus reclamos hacia la dirigencia del Coena. Que actuemos pensando en el país. Al consultarle a la diputada Margarita Escobar, ella pide madurez a su partido para salir de este momento incómodo en el tricolor. Creo que en este momento las arenas en arena están bien movedizas. Y todos estos elementos lo que para mí me dicen es una cosa, la necesidad urgente de que arena se recomponga después de las elecciones. No hay tales arenas movedizas. En arena somos un solo cuerpo que quiere luchar por un país mejor. Cada quien hace su propia lectura de lo que ocurre. En lo que sí coinciden varios es que en arena ya se tardaron mucho para recomponerse después de la derrota del 3 de febrero. Este procedimiento de transición debió haberse hecho. Todavía estamos a tiempo. En arena estamos pasando este momento de adversidad interna, pero con la firme convicción que somos un partido fuerte. El problema ha estado en lo que sí han tardado para tomar decisiones en un momento determinado. Pero el Cohena también no ha hecho en tiempo lo que realmente debería de hacer en este momento. Lo que desde fuera se ve como una clara división. Para el jefe de fracción de arena solo es democracia interna, que permite a todos expresar su sentido. Habrá diferentes opiniones, usted las escucha, usted las ve. Ya la población está entendiendo que este es un partido democrático. Aclara que no tiene lógica pedir la renuncia del Cohena para nombrar a otro a estas alturas del año. O sea, en otras palabras, si se renunciara a todo el Cohena, hay que elegir un nuevo Cohena para que termine el periodo que termine en septiembre. No tiene sentido. Carlos Reyes prefiere apelar a la unidad del partido. Y con aspiraciones de lo que un partido político siempre tiene, ganar elecciones. Mientras tanto, el presidente del Cohena, Mauricio Interiano, ha decidido convocar a una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 19 de mayo. Dice que con esto busca poner fin a la discusión que hay sobre las reformas a los estatutos y sobre la actual dirigencia. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.